Radio Más En coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación Presenta Yolizkli Divulgación de la Ciencia Generación del Conocimiento Desarrollo Tecnológico Innovación y Creación Por el Desarrollo y la Calidad de Vida de la Sociedad Yolizkli Vida, Conocimiento, Sabiduría Iniciamos Hola querido público, buen día Nos encontramos en el programa Yolizkli Les damos la bienvenida Y el día de hoy Un servidor, el maestro Fernando Piña Campos Y el maestro Roberto Rodríguez Que nos acompaña Les estaremos presentando un programa de posgrado Nuevo dentro de la oferta académica de la Universidad Veracruzana En este caso perteneciente al Instituto de Artes Plásticas El programa educativo del que les vamos a hablar el día de hoy Es el Doctorado en Artes Visuales Y pues bueno, después de un estudio riguroso Que se realizó a través del área académica de artes Se definió la importancia o la necesidad más bien De cubrir esta área del conocimiento dentro de las artes visuales Y pues bueno, es así como se desarrolla en este caso O se comienza el desarrollo de este programa educativo A diferencia de muchos otros programas existentes en la República Mexicana Y en otros países Este doctorado se enfoca principalmente en la producción Que quiere decir que en este caso El artista visual interesado en cursar el doctorado Pues bueno, desarrollará las habilidades Que precisamente lo van a formar Como nosotros le llamamos O más bien como se llama A través de un estudio que realizó La artista Ebraert Desmet El mero artista En este caso Refiriéndonos a la figura Del artista puro De un artista sin una formación Propiamente o una mezcla académica Pero que es un artista que obviamente produce Y que a través de sus propios ideales Y el trabajo ahora sí O la disciplina de producción Pues va generando el discurso artístico En este caso El doctorado Se enfoca principalmente en dar las herramientas Al mero artista Para convertirlo en este caso En un artista universitario Obligado A La ¿Cómo decirlo? Obligado a la reproducción No solamente de su discurso Sino también del proceso Y a compartirlo obviamente con la sociedad Más allá de lo que sería la obra expuesta En una galería o en un espacio Bien Dentro de las características Digamos ya más institucionales La convocatoria para los posgrados Ya se encuentra abierta Ya se encuentra en línea Estuvo abierta desde el día 19 de febrero Y estará abierta hasta el día 15 de abril En este caso hacemos la invitación Para quienes se sientan interesados O interesadas a cruzar el posgrado Que visiten la página de posgrados De la Universidad Veracruzana En este caso Ahí va a aparecer directamente La convocatoria del 2024 Va a decir convocatoria abierta Todas las demás les van a aparecer como cerradas Y en este caso Si quieren entrar directamente A conocer información Sobre el programa de estudios El doctorado en artes visuales Pues bueno Tendrían que visitar En este caso La página del Instituto de Artes Plásticas La cual es www.mx Si no mal recuerdo Diagonal y app Sí Instituto de Artes Plásticas Ahí en nuestro apartado De posgrados Van a encontrar Obviamente La especialización Diseño de cartel Y el doctorado En artes visuales Y a través de ese link Pues bueno Van a poder accesar A la página Ahí van a poder ver Tanto los requisitos De ingreso De los estudiantes Los requisitos de permanencia El plan de estudios Los créditos Algunas de las materias Dentro como de la información Más general Que está relacionada Con el programa De todas formas Si llegaran A tener alguna duda Pues pueden comunicarse Al Instituto de Artes Plásticas En el número y extensión Que vienen directamente En la página Y pues bueno En este caso Les podremos Proporcionar Mayor información Hago la aclaración En este caso De que hay dos informaciones Porque a veces Se pierde un poquito El público La información relacionada Con la convocatoria De ingreso A los posgrados Es una convocatoria general Es una información general Que se encuentra Precisamente en el portal De la convocatoria De posgrados De la universidad La información específica De nuestro doctorado Se encuentra en el portal Se encuentra en el portal Específico Dentro del portal Del Instituto de Artes Plásticas Digo hago la aclaración Porque a veces Nos preguntan Por ahí Hoy es que no encontré El plan de estudios No encontré el programa No encontré los créditos Pero bueno Esa es información Que está dentro De nuestro portal La información general De la convocatoria Pues bueno Como los pasos De inscripción Los podrán revisar Como lo he venido diciendo En el portal De posgrados De la universidad Y bueno Regresando a hablar Un poquito Sobre el El posgrado Este posgrado Es profesionalizante Es un doctorado Que consta De cuatro años Como decimos Enfoca su Digamos Su línea de investigación En la producción artística Si Y pues bueno Está orientada Precisamente A todos aquellos Productores De las artes visuales Que están interesados Como en aterrizar Todavía aún más Esta parte de la producción Y bueno No solamente Pues traemos Al maestro Roberto Para que nos explique Un poquito más Sobre esta cuestión De la producción artística Sino también Para que nos hable Un poco De la importancia De generar conocimiento A través de la obra de arte Maestro Roberto Le doy la bienvenida Al programa Y pues bueno En este caso Si pudiera hablarnos Desde su perspectiva El maestro Roberto Es ceramista Muy reconocido A nivel Tanto estatal Como nacional E internacional Entonces bueno En este caso Le cedo la palabra Máster Muchas gracias Que nos puede compartir En este caso Sobre su trabajo Sí Bueno En este caso Como se trata De hablar Sobre la cuestión Del doctorado Voy a hablar Un poco Sobre la obra Pero lo interesante De este doctorado Es que es sobre producción La mayoría O casi todos Los doctorados Que encontramos Es a partir De la investigación No quiere decir Que sea algo Malo O que no sea bueno Al contrario Es otra posibilidad Tan buena Como Como muchas En este caso Trabajar Sobre la Producción Es muy importante Porque vamos a trabajar Desde el arte Y no Para el arte Sino Desde Entonces Esto es lo importante O esa es la diferencia Que muchas personas Por ejemplo Trabajan desde otra área Y tocan el arte Pero nosotros En este caso Lo vamos a hacer Desde el arte Se va a producir Y no solo Nada más Es una producción Como generalmente Como tú comentabas Es el mero artista El mero artista Aunque tenga Muy buena técnica Tenga ciertos conceptos Que maneje No deja de ser Una persona Un artista Y puede ser Muy importante Pero no tiene Esta parte De reflexión Sobre trabajar Sobre sus procesos Creativos Sobre cómo llevar O cómo difundir Su obra Más que en exposiciones En este caso El En el doctorado La idea es que El El artista Universitario Que va a hacer Después de que lleve Todos estos programas Va a poder difundir Su obra De otras maneras No solo En una exposición No quiere decir Que eso tampoco Sea negativo Es una manera Pero la cuestión Es bien importante Esto porque Se le va a dar Más capacidad Para poder Hablar Difundir su obra En tal vez En ciertos Lugares De confrontación Con otros artistas Poder Dar conferencias Poder hablar Bien de su proceso Creativo Y eso va a ser Importante Porque va a estar Más fundamentado Más reflexión Más conocimiento Más idea De la obra Que se hace No es que El artista Lo que produce Son Cosas que se le van Ocurriendo No Es un proceso Bien importante También Pero de otra Característica Entonces Lo importante En esto Es Que se va a ver Otra Más conocimiento Más ampliación Y lo importante Es eso Desde el arte Máster Una pregunta Usted Que opina De la importancia De explicitar El proceso creativo Al espectador Sobre todo Como parte De una función Social del arte Bien Ahí es lo importante Porque se le va a dar Más información Al espectador Generalmente El espectador Va a una exposición Y le gusta O no Y hasta ahí Se queda Con la obra En este caso Va a ser Va a conocer El proceso creativo Va a conocer Otra información Que generalmente No se da Entonces Eso es bien importante Porque a veces Es hasta más interesante El proceso creativo Que el resultado Esto Va a dar Mucho más Información Va a poder Entender más El espectador De qué es la obra Para qué está hecha Cómo fue hecha Toda esa información Que generalmente No se puede ver Es como una película Detrás de cámaras Poder explicar Una película Cómo se hizo Por qué se hizo Pero si nada más Vemos la película Algunos se quedan Con mejor información Si ya tienen más Experiencia Han visto más cine Pues tendrá más información Pero un espectador Común Pues a veces Se queda nada más Me gustó O no me gustó Claro Además Surge este punto Donde el artista Muchas veces No es consciente De que tiene que hacer Un registro del proceso Entonces Realmente el proceso Se queda O se diluye Con el paso del tiempo Después de la exposición De la obra O después de la creación De la obra Y en este caso No queda como Un discurso De todo lo que lo llevó A realizar esa obra Entonces bueno También creo que Por este lado Pues es muy importante Lograr como esta Aterrizarlo En cuanto al concepto No solamente De lo que será La obra en un futuro Sino también De los pasos Que se siguieron Para llegar A esa Así es Eso es bien importante Por ejemplo Es porque Es estar en el tiempo Que vivimos Por ejemplo Ahorita Lo que yo pienso O cualquiera Mañana Por decirlo así No es tan inmediato Ya pienso De manera diferente Pero en ese momento Que se hizo la obra Que se hizo un texto Que se escribió algo Sobre lo que estaba haciendo Eso queda para después ¿Cómo entenderlo? Porque a veces Con el paso del tiempo Se pierde el contexto Y ya no se sabe Bueno Si está interesante Pero no se entiende Ya la obra Incluso O muchas cosas Pero si hay un texto Que acompaña Hay una investigación Claro Algo que queda De registro Se va a poder entender Y vamos a poder entender Las cosas En su momento En su contexto En el tiempo Claro Y además Es una forma también De hacer partícipe Al propio espectador Ya no Digamos que se borra Un poquito Como esta Línea Entre el creador Y la persona Que observa la obra Entonces es como Integrarnos ahora Así como sociedad Que podamos Comprender un poquito más El quehacer del otro Tanto para el artista Entender como Su espectador Recibe su obra Como para el propio espectador También entender Las razones Por las cuales El artista Crea esa obra Así es Generar un diálogo No nada más Recibe el espectador Y ya Si no lo hace Partícipe Como dices Es crear un diálogo En ese sentido Se enriquece más Hasta el artista mismo También porque recibe Esa retroalimentación Entonces es lo que puede ser Más interesante Perfecto Pues bien Querido público Como escucharon La visión Del maestro Roberto Rodríguez Excelente artista Excelente compañero También Los esperamos Entonces Por ahí En el Instituto De Artes Plásticas Obviamente Recuerden La página Del Instituto Es www.iapp.uv.mx Este No perdón Ya me equivoqué www.uv.mx Diagonal Iapp Si Ahí pueden checar El apartado Postgrados Y obviamente Van a encontrar La información De el Doctorado En Artes Visuales Y recuerden También está la página Obviamente De Postgrados Para que puedan acceder A la convocatoria Un último aviso La convocatoria está abierta Del 19 al 15 de abril Así que Chequen bien sus fechas Chequen el calendario Para que no se les pase Ningún trámite Damos las gracias Obviamente A la Dirección General De Investigaciones De la Universidad Veracruzana Por el espacio A Radio Más Claro está También por el espacio Para poder hacer la promoción De este espacio educativo Y pues obviamente Al Instituto De Artes Plásticas Que nos permitió A la visita Del Maestro Roberto Rodríguez En este caso Les damos gracias También público Por la atención Y pues bueno Les hacemos la invitación Recuerden Conocimiento que no se comparte Es un conocimiento Que no funciona Entonces pues bueno Hay que compartir Ese conocimiento Muchísimas gracias Y excelente día Radio Más En coproducción Con la Dirección General De Investigaciones De la Universidad Veracruzana Y la Coordinación De Gestión Y Divulgación De la Investigación Presentó Yolistli Divulgación de la Ciencia Generación del Conocimiento Desarrollo Tecnológico Innovación y Creación Por el Desarrollo Y la Calidad de Vida De la Sociedad Yolistli Vida Conocimiento Sabiduría Yolistli 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 Cl estaba en la cocina Yolistli 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 Gracias.